Ignacio Peiró, nuestro invitado de hoy, del aula, no solo nos demuestra que de vez en cuando el mundo está bien hecho, sino que además nos deja un buenísimo sabor de boca con este puñado de páginas. Porque normalmente, como no puede ser de otra forma, cuando subimos a alguien a este estrado, cuando sentamos a alguien en esta mesa, es porque nos gusta él y porque nos gusta lo que hace, porque nos gusta lo que escribe, porque nos gusta lo que transmite. Pero es que este libro es una verdadera joya. Hay también varias opiniones, que ya sabéis que no suelo leerlas, pero es que son verdad desde la primera palabra hasta la última. Dice, un escritor de la nueva generación que ya está aquí con la rara madurez y capacidades estilísticas necesarias para perdurar. O dicen, una prosa elegantísima. O, en un país donde casi todos los escritores menores de 40 se parecen, Peiró parece único. Y es que realmente cuando lo estás leyendo te da la sensación, no puede ser que alguien escriba tan bien. No puede ser que alguien sepa tanto de todo y, sobre todo, no puede ser que alguien tenga tanta clase para contarlo. Porque no es solo saber de lo que hablas y no es solo tener unos recursos de estilo, sino también tener ese punto de elegancia que te distingue de los demás. Entonces, con mucha envidia, señoras y señores, en este foro y en esta ciudad y en esta región, que ama tanto la gastronomía, tanto el cocinarla como el disfrutarla, que sobre todo de lo que vamos a hablar hoy, les presento con mucha envidia, repito, a Ignacio Peiró. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, querido Andrés. Yo creo que había que haber dicho que somos amigos, lo cual explica en buena parte, bueno, en toda la parte, tu generosidad. En fin, me siento encantado. ¿Para qué voy a negarlo? Estoy encantado de verte hoy porque, como hemos coincidido en Londres bastante tiempo, pues nos veíamos de cuando en cuando, la hora está en Lisboa y estoy muy contento, como dirían los británicos, muy movido de verle hoy. También, por supuesto, estoy encantado de estar aquí con ustedes, de estar en Logroño, de estar en La Rioja, que es en El Plato y en La Copa, es una tierra por la que uno ha viajado con gusto innumerables veces, pero todavía no había venido, así que estoy encantado. Y, por otra parte, estoy también muy agradecido al diario La Rioja y a la tan buena cobertura que ha hecho de esto a través de Jorge Alacid. Y luego, también muy agradecido a la UNIR, que es una universidad con la que he tenido vinculación muy estrecha en el pasado, así que estoy también encantado de ese reencuentro. Y agradezco mucho todo lo que has dicho de un libro que, en una época, en un momento, en el que quizá parece que a quienes nos gusta escribir deberíamos escribir arduos y sesudos tratados sobre el futuro de España, la deriva del continente, el auge de los populismos y demás, pues quizá esto es un libro que, no sé si será frívolo, pero desde luego es un libro que tiene una vocación de felicidad, creo, bastante importante. Mira, para aquellos que no lo conozcáis, la solapa lo describe en cuatro palabras. Dice Ignacio Peyreau es autor del Diccionario de Cultura Inglesa, Pompa y Circunstancia, que para todos aquellos que hemos ido o de visita o a vivir una temporada del Reino Unido, es como la Biblia, ¿no?, que te tienes que llevar para enterarte de cómo funciona el Reino Unido. Dice, además, ha sido traductor y prologuista de clásicos como Kipling o Asia, colaborador de los más relevantes diarios nacionales, ha sido también periodista parlamentario, cultural y de opinión, al tiempo que ha impulsado medios como The Objective. Y luego dice, ha trabajado como asesor de comunicación y escritor de discursos para distintas personalidades de nuestra vida pública. Yo el día que leí esto dije, eso es muy de peli, y eso también es algo que tiene como un toque de romanticismo, que seguro que detrás hay una cara, ve. A mí también me engañaron, en efecto. A mí también me parecía muy de serie. Y luego ya ves que siempre hay un cierto desfase entre las expectativas y la realidad, pero tampoco puedo decir que me arrepientas, es bien hermoso, me gustaba mucho lo de eso. Alguna vez cuando te dicen eso, tenemos que ir a inaugurar la variante de la autovía de Palencia, entonces igual era complicado sacar literatura de ahí. Las inauguraciones son gratas, de hecho una vez, esto es una bobada lo que voy a contar, pero esto no puede, como dice un amigo mío, puede salir de Eurasia, pero no de esta sala. Me acuerdo el pedazo de puente que hay en Cádiz, que han tardado 40 años así en construirlo, pues fuimos a inaugurarlo, o sea, fuimos, no, fueron a inaugurarlo y yo había escrito unas palabras, y de pronto un día estoy ahí, que me llevan a una boda en Cádiz, y digo, y veo el puente y digo, anda, pues este puente lo hemos inaugurado nosotros, este es el puente del que tanto hablé, digamos. Así que a veces tienes esas sorpresas, esas bonitas y positivas sorpresas en ese trabajo. Bueno, has convivido muchos años con políticos en este país y supongo que también habrás comido con ellos mucho, ¿no? O sea, ¿la mesa es un buen sitio para hacer negocios o para rogar el mundo? Pues la relación de la mesa con la política es, creo, muy interesante o al menos muy jugosa, muy historiada. Desde luego, por tradición, quien mandaba una de sus mejores maneras de mostrar su poder y casi apabullar, pensemos en esos enormes festines medievales y renacentistas, era con la sofisticación y la abundancia culinaria. Pero luego la comida empieza a tener modernamente un valor, un valor diplomático a partir del Congreso de Viena y de la Restauración, cuando tú tienes que, por primera vez, dar de comer con alguna dignidad a unas delegaciones internacionales muy amplias. Y además es ahí cuando también Talleyrand empieza a intentar seducir, por así decirlo, con las artes de la mesa. Y Francia, en un impulso de diplomacia cultural del que ha vivido hasta hoy y del que se sigue beneficiando hasta hoy, hace de su comida, como había hecho ya con su lengua desde el XVII, una marca de prestigio internacional. Y a partir de ahí, digamos, luego vamos de los más altos banquetes hasta, por ejemplo, una realidad, como tantas veces se ha dicho en nuestro país, por más prosaica que parezca, aquello de que la Constitución se redactó en los bares, por ejemplo, en concreto en algún José Luis de Madrid. Y eso es bastante cierto. Y, de hecho, era muy llamativo en el Madrid de los 80, en el Madrid del socialismo. Había, por ejemplo, siempre, cada partido de poder ha tenido sus lugares, de alguna manera, preferidos. Y a quienes nos gusta un poquito la vida urbana y con lo que tenga de costumbrista, es siempre entretenido de ver. Lo que pasa es que en los últimos años ha habido un giro hacia un mayor puritanismo. Ahora que todos tenemos una cámara de fotos en el bolsillo, con el móvil, pues ya los políticos no pueden permitirse lo que quizá antes se permitían. Y esto de izquierdas o de derechas, porque tú has tenido, por ejemplo, la presidencia de Francia, a un tipo de una frugalidad tan tremenda como Sars-Cosy, que era prácticamente abstemio, por ejemplo, con una gran bodega que hay en el Elysio, y has tenido, sin embargo, a un tipo como François Mitterrand, cuya última cena, tomando estos pajaritos, que se llaman hortelanos, que hay que tomar con los ojos vendados y demás para no ver la crueldad que estás cometiendo, y que es una cosa muy prohibida, desde luego, bueno, pues él tuvo una última cena cerca de Burdeos, de donde era, cuando ya estaba muy enfermo, y él era un hombre, pues, muy socialista, o sea, que eso da igual la militancia. Sí que ha habido, y hemos hablado de comida, si hablamos de alcohol, es raro, por ejemplo, el político británico que no sería casi diagnosticado hoy con un, oiga, pare, reduzca, el mismo Churchill, hoy no hubiese llegado ni a concejal de distrito, en eso. Estás hablando de Londres, la última línea del currículum dice, ahora dirige el Instituto Cervantes de Londres, que es donde nos conocimos, siempre se ha dicho que en Londres se come muy mal, ¿no? ¿Es un problema de materia prima del producto de allá o de materia prima de la gente de allá, de los cocineros? No, 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 yo, este es otro tema, claro, estás tocando temas enjundiosos, digamos que a partir del siglo XVIII, porque la cocina británica había sido alabada en el Renacimiento y demás, y hay que tener en cuenta que el mundo debe algunas cosas a Gran Bretaña, por ejemplo, el vino de Jerez, el vino de Oporto, son prácticamente co-creaciones suyas, también impulsaron mucho el Burdeos, y sobre todo a partir de los 70, han sido desde luego un mercado privilegiado para el vino de Rioja, el champán se pone de moda allí, al final del puritanismo les encanta, y hasta hoy pervive la locura que tienen por las burbujas, es algo, está en su psiquismo. ¿Qué tiene el Prosecco? Bueno, pues mira, pues ya le gustaría lamentablemente al Cava, que nos está costando mucho más venderlo, que el Prosecco, por desgracia, pero sí, les encantan las burbujas, entonces se les debe cosas, en el ámbito gastronómico, en Madeira también, pero ellos se ufanan de tener una cocina sencilla frente a lo que consideran los afeites y las sofisticaciones y los barroquismos de la cocina continental, es decir, lo que para ellos ha sido siempre el extranjero, que es Francia. Todo lo demás, bueno, está Italia, que es bonita, España, que es exótica, y demás, pero básicamente para ellos el extranjero ha sido Francia. Y ellos tienen un grito en el 18, y todavía hay clubes de filetes, y es el de Beef and Liberty, vacuno y libertad, porque oponen la comida popular sencilla como algo más verdadero, como algo mejor, más puro, que esa cocina recargada del orbe continental y por otra parte católico. Sin embargo, y como ya decía Julio Canva, hay que decir que sus materias primas son muy buenas, es verdad que igual tienen una despensa más parca que la nuestra, más limitada, y además hay que decir que un sitio como Londres no ha sido nunca, o sea, siempre ahí se ha pagado todo fuerte y claro, o sea, no ha sido barata nunca, ni en la edad media, por tanto, esas materias primas nobles, en fin, hay que pensárselo a veces, dos veces, pero sí que existe, sí que existe una cocina que aunque sea limitada, en su sencillez puede ser muy satisfactoria. y tienen un regusto, tienen un apego curiosísimo hacia lo medieval, todas las tartaletas, todos los pasteles, esta especie de táperas del medievo, que como no había plástico, pues lo hacían con masas, eso les encanta, y les encantan sabores curiosos más complejos de los que se suele decir porque se les achaca tener un paladar infantil, pues como el ruibarbo o los encurtidos y demás. Y lo que sí que se hace allí es beber bien, tú hablabas del Rioja, que es casi el mercado principal, y tú tienes un largo idilio con el Rioja, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que en el libro decías que empezaste a beber Rioja en París, paradójicamente. Bueno, es una forma de hablar en casa de un amigo que tenía una buena bodega allá. Pero, ¿cómo venderías tú el Rioja en Londres o en cualquier otro sitio? Después del recorrido que haces geográfico, histórico a través de todos los vinos, dices que te encanta, de hecho, pues empiezas diciendo en el libro me gustan los Riojas muy viejos y delgados y los muy jóvenes y juguetones, ¿no? Y a partir de ahí todos los demás. O sea, ¿cómo venderías el vino de esta tierra? Y ten cuidado, ¿eh? Con lo que vas a decir si todavía tuviésemos que venderlo un poquito más, que siempre viene bien. ¿Cómo venderlo? Yo sé... Ya se lleva siglo y medio exportando, no voy a venir yo aquí. A predicar, ¿no? A quienes son los expertos. Eso es cierto. Hombre, creo que tiene unas ventajas muy claras el Rioja, que es, pues eso, precisamente, lo que tú has mencionado, tanto el vino cosechero como lo que podríamos llamar grandes reservas, pues que, digamos, tienen poco que ver y sin embargo son pues son, son para distintos públicos, para distintos momentos y a distintos precios, son muy, son muy competitivos. Yo creo que si se hace una política en la cual se apueste por las, por los pagos más concretos y demás, por los pueblos, y poniendo más en valor cada viña, se va a tener un, se puede tener un éxito tremendo en la competencia que al final son los otros, son los otros grandes que es el burdeos, ¿no? Allí, en su mente. Sí, mira, dices, defiendes que al vino hay que quitarle hierro en el sentido de decir, bueno, vamos a disfrutarlo, no hace falta saber de vino, ¿no? Voy a leer un trocito de la página 137 de un capítulo del vino blanco que a mí me encanta, ya lo comentamos. Dices, nada, sin embargo, parece tan firmemente asentado como el prejuicio según el cual un hombre que se viste por los pies bebe cerveza. Dice, cerveza y punto. Beber vino alimenta la suspicacia y si el vino es blanco ya implica directamente maledicencia y en algunos casos rechazo social. Dice, en el imaginario colectivo, en efecto, un señor que bebe vino blanco tal vez se emocione con la ópera, entiende de antigüedades, lee a Marcel Proust, sabe que son los rododendros y por las noches acaricia el lomo de un gato de angora. Bueno, es un poco caricaturesco pero es verdad, además esto viene de mi, en fin, yo soy un escritor que habla de su propia y limitada vida que es con mis compañeros del colegio, si alguien, que siempre nos hemos reunido muchos viernes por la tarde, incluso cuando ya somos muy talluditos, claro, si a alguien se le ocurre pedir un vino blanco es que sería, sería, o sea, sería como pedir un té de jazmín, o sea, sería una cosa absolutamente impresionante. ahora, es verdad, claro, que en España tenemos que hacer vinos también fresquitos y ligeros porque este es un país que hace calor y no podemos beber chapapote, ¿no? Es que eso hay que saberlo, también, tenemos que tener esos vinitos más ligeros, a veces más jóvenes, también. Mira, para cambiar de tercio, comimos y bebimos, también hay otras delicates en alrededor de la comida en sí misma y lo primero que has visto al llegar a Logroño porque ha llegado a Bilbao, ha cogido un coche y ha aparcado en el parking del Espolón. Entonces, lo primero que has visto han sido los atributos del caballo del Espartero y hace falta un par para, en un momento que todo tiene que ser tan políticamente correcto, hacer apología del tabaco y del fumar. Bueno, apología, disclaimer. No, apología lo digo con todo el cariño en el sentido de que, claro, lo escribes encima también que apetece fumar, es un puro. Bueno, es que, o sea, ahora que, digamos, ya lo hemos enterrado todos, pues por lo menos vamos a darle un poquito de la gloria que le quedaba. Yo fumé tabaco, o sea, puros, también fumé cigarrillos, pero al final uno de los placeres más sublimes es verdad que era un buen habano. En España hemos fumado por la conexión cubana y la conexión caribeña en general hemos fumado unos tabacos impresionantemente buenos y le hemos tenido una gran afición. Y hay, al final de una comida buena, el momento, yo entiendo que en una sala cuando ha estado macerando en frío dos horas el humo del tabaco de un puro pues es algo horrible y angustioso, pero cuando alguien se enciende, lo que antes se llamaba un buen veguero, en esa hora en la que ya pues se oye el hielo en una copa, en un whisky y tal, ya la luz más dorada, cuatro de la tarde, no sé qué, la gente no tiene prisa por volver y de pronto se encendía alguien, decías, ay, mira, qué cabrito ese, no, olías primero, antes de saber quién era, olías y decías, fíjate, qué tío más sabio, qué tío más listo quién se haya encendido eso, que a veces, oye, pues a veces los días buenos pues era uno, pero yo la verdad es que lo dejé porque, bueno, si está todo el mundo en contra, pues oye, tampoco somos aquí quién para ponernos al mundo, ¿no? Es nada, que triunfen, pero yo tengo un amigo que, esto es, no le hagan caso, que dice, como estoy convencido que lo van a prohibir, fumo hasta en el coche. Sí, luego está la parte de la belleza, ¿no? Dices, hermana de la memoria, la belleza no era la mayor razón, pero era una de las razones para fumar puros. Y entonces empiezas a hablar de las vitolas y de la estética pura y de los dibujos y eso, y dices una cosa, no solo haces una relación de nombres que te gustaban a ti como la legitimidad, Flor del Senado, Don Pepín, Comodore de Henry Clay, sino que confiesas que tú tenías una afición y era crear nombres de marcas de puros para poner las vitolas. De vitolas, de tamaños, de tipos de puros. Bueno, es que, a ver, tampoco, o sea, todo tiene su raíz, no te creas. Cuéntame. Toda la industria tabaquera cubana prácticamente, salvo coiba y alguna otra cosa, surge de la colonización española y entonces el tabaco, que es algo sofisticadísimo, es decir, que hay que tenerle un respeto a su manutención, o sea, esto no lo dan los árboles, ¿no? De hecho, es muy curioso porque hay un precioso libro de un antropólogo cubano cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo que se llama Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar porque te cuenta por qué son los dos cultivos más distintos que hay en el mundo. porque la caña es una cosa indistinta, no tiene ninguna marca de origen, se te mete en casa, tú la, digamos, una vez está es casi una mala hierba, sin embargo, el tabaco, el tabaco no, es ladera por ladera, planta por planta, hoja por hoja, durante años y años, o sea, es una cosa muy sofisticada y además Cuba, que es un privilegio para estos dos cultivos, el cultivo del tabaco son tres puntitos de toda la isla, la caña no, la caña es casi una especie de plaga. Mira, dices, pero qué es eso, es una sentimentalidad española de alguna manera lo de los puros y eso si ves los, todavía pues esos cromos, ¿no?, que Foxá alababa tanto, ¿no?, que decía Cursis, ¿no?, y demás, pero tenían su encanto. Desde luego que lo tienen. Dices, Montaigne se pasma de que un cociner italiano le hable de su oficio como si hablase de teología. O sea, ¿qué nos tienes que decir aquí de este endiosamiento de determinados chefs? Bueno, que de repente sientan cátedra quizá en lo gastronómico y en lo que no lo es. Lo que pasa es que desde que existe Twitter y demás, quien no se convierte en maestrillo de moral es porque no quiere, o sea, estamos predicando todo el día, ¿no?, eso es curioso. Hombre, yo creo que es, en fin, que es gente que se dedica a una cosa tan maravillosa como es cocinar, pues para que se van a meter a arreglar tu vida y tus problemas éticos y morales, ¿no?, y demás. Luego, además, claro, a mí siempre me sorprendía ver a gente que ofrece menús degustación de 25, 30 platos, hablar de los beneficios de una dieta equilibrada, no sé qué, y yo decía, pero este señor que me está contando, ¿no?, ¿cómo no?, ¿cómo no? Y, bueno, yo creo que, pero vamos, también hay que tener un respeto a esta gente porque hemos logrado los españoles y creo que, oye, para unas cosas que nos podemos reconocer es bueno que nos las reconozcamos, esta especie de Champions League de la cocina mundial pues ha tenido y tiene participantes españoles y si tenemos esa cocina académica ya tan bien establecida y tenemos una cocina popular, una especie de gran despensa de la raza tan buena, en el fondo lo tenemos todo. Ojo, que hace solo unas décadas lo que transmitía nuestra cocina al mundo, por mucho que no nos lo creamos, no eran precisamente bondades, eran turistas horripilados por los homicidios en forma de paella que se perpetraban en las costas y demás, o sea, que se ha mejorado mucho. También cuando se habla de país de camareros, bueno, país de camareros, país de agricultores que cuidan su producto, país de gente, país de emprendedores de hostelería que es un mundo muy complejo, etcétera, o sea, sumilleres, cocineros, en fin, algo más, o sea, que hay mucho bueno ahí también. Y bienvenido Masterchef, ¿no? Entonces también. Pues sí, la verdad es que como como divulgación, claro, como propendemos tanto al dramatismo, por lo menos como esto es más o menos pacífico, que da igual si gana Pepe o si gana Pepe, pues da igual, pues mira, los pepistas a mí me parece bien, pero desde luego yo tampoco lo voy a ver con, tampoco me van a sentar enfrente de la tele para verlo. No lo ves entonces. Mira, has pedido la comida que hemos compartido, de segundo, un primero. Bueno, y de segundo, ya he dicho, lentejas con chorizo. Es que la tierra tira. Eso pues... Es viva lo tradicional también. Sí, claro, viva, sin eso no hay, y sin eso no hay nada. De hecho, yo creo que en las líneas de la cocina española actual, que tú has tenido una línea muy sofisticada, muy tecnológica, a mí la que más... Y has tenido una línea de fusión, de lentejas con curry de madras, no sé qué, y centolla ártica, y cosas así. Oye, muy bien. A mí la que más me interesa es la que vuelve a las raíces, ¿no? El tipo con talento que dice, oye, pues mi madre hacía esto. Pues voy a intentar hacerlo yo, pero ahora, pues también con unas técnicas un poco... Que igual vamos a ver si lo depuro un poco, o lo presento también de otra manera, etcétera. A mí eso me parece un camino muy fértil. O qué buenos eran los... Lo que sé, los pollos que había en no sé qué pueblo. Bueno, pues de pronto, pues vuelve a decir, pues voy a poner aquí una granja de pollos. Y esas cosas están pasando. Y además, es bueno también porque en un país que tiene un problema con su campo, no desde ahora, sino que es constitutivo de España, el campo que ha sido por tradición, al contrario que... O sea, si en Francia ha habido un gran orgullo del producto de la granja, de la granja, de la granja, ha habido ese orgullo de su campo, si en Inglaterra el campo ha sido un lugar de cultura, aquí no. Aquí parece que el campo era el lugar de la paletería. Bueno, pues si nos sirve también para acercarnos al campo, aunque sea por ponernos líricos y sentimentales ante unos tomates, bienvenido sea. Ah, sí. Y mira, riendo para casa, háblanos un poquito de la literatura gastronómica. O sea, está lleno de citas, lleno de referencias tu libro, así mismo, o sea, bebe de muchos otros y se puede decir que las conoces todas. O sea, te has tenido que abrir muchas páginas, aparte de probar muchos platos para llenar este puñado de páginas, a su vez, que están llenos de aromas y llenos de sabores, pero también llenos de erudición. Entonces, te dejo unos minutos el teléfono, digo yo, el micrófono. Bueno, intento que sea un punto, que tenga un punto festivo, hablaba, creo que era Néstor Luján del arte de citar o el arte de la cita, bueno, obviamente, cuando tú pones algo atinado o gracioso o lo que sea de alguien, pues es que hay que citarlo porque si no se lo estás robando, si no se lo atribuyes te lo estás quedando tú. Entonces, hay que atribuirlo y eso es una mínima decencia. Pero además, me gusta que los libros sirvan para o dialoguen con otros libros. En este tipo, hay otro tipo de libros que no, pero este es un libro que también es un libro de libros y termina el trabalenguas. La decía Rebel, que era un politólogo francés, que creo que le gustaba como buen francés, comer y beber, que la literatura sobre cocina había ocupado tradicionalmente las estanterías más bajas de la literatura. y es verdad. Sin embargo, es verdad que en el último siglo hay, aunque sea un número reducido, pero desde luego bastante selecto de autores que ennoblecen el tema. En España, donde el gran tema, la gran plasmación de la cocina en la literatura ha sido el hambre, habitualmente. Nosotros hemos tenido hasta un personaje como Carpanta en el siglo XX que era un señor que soñaba con pollos asados. Literatura popular, te veo, pero es lo que la gente lee. Y, bueno, por no hablar del buscón, de la picaresca y demás, o de las ensoñaciones cervantinas con las bodas de Camacho, que es pasmarse ante la abundancia idealizada. Bueno, pues nosotros a partir del final del XIX y del XX arrancamos una buena tradición. Ahí tienes a Joseph Pla que tiene una sensualidad única para escribir sobre esto. Ahí tienes a Néstor Luján también, a Joan Perucho que añaden ese punto un poquito erudito y afrancesado y que son todos perfectamente elegibles todavía. Yo los leí en mi primera juventud, así 20 años o así, luego los dejé y ahora también volví un poco con este libro y son un banquete verdaderamente. Tienes a Julio Camba con su Casa de Lúculo que es muy famoso y luego tienes gente muy oculta porque en fin, casi hay que llamar a la CIA para conseguir un libro de Xavier Domingo que era un muy buen periodista de esto. Y luego fuera también tienes a Liebling y demás que es gente que habla de cocina pero aprovechan para contarte historias y cuando Liebling habla tiene un libro que se llama Entre comidas o algo así bueno, eso es lo que es es una crónica del París de los 20 habla de comidas pero también habla de, nos da el olor casi de aquel París. Bueno, en realidad tu libro se subtitula Notas de cocina y vida porque en realidad estás hablando de todos esos platos de todos esos vinos pero muchos de ellos los filtras a través de cómo tú los has vivido o cómo los ha vivido la gente que te rodeaba o que has conocido en un momento dado. Bueno, es que yo me imagino que en este género de la cocina tú tienes muchas tienes trincheras o posiciones muy distintas tú tienes pues los recetarios tienes libros historiográficos puros etcétera entonces bueno yo quería hacer un libro que en una cierta medida y modestamente rindiese homenaje a esa tradición que también está Vázquez Montalbán desde luego a esa tradición de bueno por la cual lo libresco y lo gastronómico están bastante cercanos en espíritu. O sea el dinero no da la felicidad pero una buena fabada sí que te da al menos por un momento. Sí con la posología la administración y eso siempre puede venir muy bien claro claro sí 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 porque el libro son pequeños capítulos está dividido en los nueve meses como un calendario culinario y lo que invita es a celebrar cada momento o sea celebrar cada desayuno cada comida y cada cena pero asimismo es un extrapolándolo a la vida misma es celebrar cada oportunidad de vivir. Bueno por eso pues a ver yo esto alguien lo llamó unas memorias pudorosas y es verdad porque yo soy bastante pudoroso a la hora de escribir pero 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 sí tienen bastante crónica hay un punto del libro de viajes hay un punto aforístico un punto dialístico en fin es de estas cosas que como la tortilla de patatas o la paella pues aparentemente no deberían funcionar pero bueno la tortilla de patatas y la paella funcionan y ojalá este libro también funcione y tenga su pequeña coherencia ¿no? Sí mira dices que eres pudoroso pero sí que te has desnudado en algún momento contando cosas personales como cuando dices que el primer bar es el primer amor aquí estás en una tierra que también es muy de bares o sea no solo cocinamos sino que también vamos haciendo como en la senda de los elefantes en la calle Laurel sabes como entras pero no como sales etc. ¿cuál era tu primer iba a decir amor pero voy a decir tu primer bar o sea porque al fin y al cabo bueno ahí está es un bar que había al lado de mi colegio y era un bar de estos que era había una categoría de bares en España que ya lamentablemente están cerrando que era en los barrios más o menos normales había un local que alguien alguien había dicho vamos a hacer aquí un tipo pub o bar inglés pues con sus luces muy tamizadas quizá un poco de terciopelo de cuero cristal emplomado que no falten dos o tres grabados de caballos luego ya todo el impulso inicial puro va generando ya empieza a haber un escudo del Atleti un no sé qué o sea los estos de la once ahí colgados bueno porque todo hay que adaptarlo al consumo local y aquí pues oye nunca hemos sido Mayfer por así decirlo aquí tenemos nuestras tradiciones y ese era claro para un adolescente pues claro un bar de esos que era como de mayores tú estabas acostumbrado que tu experiencia de hostelería era pues eso que tu madre te llevase a merendar después del médico entrar ahí que nosotros todavía llevábamos un informe en los colegios a tomar café mientras incluso algún profesor del colegio se tomaba con toda la sabiduría de este mundo supongo que para soportarnos se tomaba un brandy teniendo su pequeño hoy lo llamaríamos spa o masculino o mindfulness o lo que sea porque estaba ahí como recuperándose de la erosión brutal del alumnado y bueno nosotros íbamos ahí pues jovencillos pretenciosos adolescentes a hablar de intentar arreglar el mundo antes de dejaroslo para que os dedique vuestros ejemplares si queréis os pido que le demos un fuertísimo aplauso y que le pidamos que vuelva muy pronto muchísimas gracias gracias gracias